Hola, soy Jorge Cuadros, director del laboratorio de la clínica FIMADRID, doctor en ciencias biológicas y máster en hipnosis clínica. Bienvenidos a FIMADRID Hipnos, el podcast de hipnología y desarrollo personal de la clínica FIMADRID. En el programa de hoy continuamos con nuestra revisión de la historia de la hipnosis para hablar de otro personaje clave en la historia de la hipnosis. De hecho, el que fue el que bautizó a esta técnica como hipnosis, estamos hablando del médico James Braid, el médico británico James Braid, fue quien bautizó a este procedimiento como hipnosis. En un libro, neurohipnología, el nombre completo sería neurohipnología o la clave del sueño nervioso considerada en relación con el magnetismo animal. Y es a este sueño nervioso al que Braid denomina hipnosis. Y la contribución de Braid es importante, entre otras cosas, porque definió también lo que es una parte central del procedimiento hipnótico, como es la focalización de la atención. En el caso de Braid, Braid utilizó un método de inducción, una técnica de inducción que todavía hoy se utiliza, como es la fijación ocular. La fijación ocular en un punto, en una luz, ¿verdad? Eso es lo típico que se ve inclusive en las películas, cuando se utiliza un reloj de bolsillo con movimientos pendulares para inducir un trance hipnótico. Esa es la fijación ocular que utilizó James Braid para provocar este sueño nervioso, entre comillas, para provocar la hipnosis. James Braid realmente es prácticamente el antecesor de lo que luego vendría a ser la hipnosis científica. Sentó lo que serían las bases de la hipnosis científica, que luego se desarrollaría ya de una forma más estricta, digamos, en Francia, en lo que se convirtió además en una batalla importante entre dos equipos, dos grupos, dos escuelas, como fueron las escuelas de Nancy y la Salpetrier, que lo desarrollaremos ya en el próximo programa. Nada más por hoy y como siempre recordaros que si lo deseáis podéis contactar conmigo a través de nuestra página web metaformadrid.com metafourmadrid.com o a través de twitter arroba cuadros Jorge. Un saludo cordial. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo, cuando no hayan aplausos, cuando no tenga amigos, cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo, cuando me encuentres solo, quiero que estés conmigo. Compartiremos juntos lo mucho que nos queda, yo tengo para darte cariño, una vida nueva y vida. Cuando llegue ese momento, no habrá pena ni tristeza, no habrá envidia ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo. Cuando no hayan aplausos, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo. Una vida nueva y vida. Cuando llegue ese momento, no habrá pena ni tristeza, no habrá envidia ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo. Cuando no hayan aplausos, mi amor, siempre conmigo. Quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo. Gracias por ver el video.